Música 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 ¡Ahhh! siempre contigo no Bésame no te voy a escuchar para después Bésame y deja un beso por el cielo al verbes Bésame sin razón porque quiere el corazón ... Bésame 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 y deja un beso ¡Bésame! Bésame 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 para después Bésame Pésame sin razón porque quiere corazón ¡Pésame! ¡Pésame! Sí! ¡Pésame! ¡Péren, Cubre! Péren, Cubrena! ¡Péren, Cubrena! Schofcr frío ¡Péren, Cubrena! ¡Péren, Cubrena! ¡Jugrena! ¡Jugrena! ¡Gracias! ¡Gracias!